Por eso es siempre mejor lanzar, tener siempre actitudes positivas hacia los demás, porque la vida es un proyecto de autoconstrucción y en consecuencia la vida nuestra hoy es el resultado de nuestras actitudes y resultados del pasado. Mientras que nuestra vida mañana será el resultado de nuestras actitudes, las actitudes de hoy. Esto ha sido... Defectos, virtudes, anécdotas y actitudes. ¡Gracias por ver el video! 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 Y llega Chancho en Piedra con el tema Dejando Libre el Amor. ¡Gracias por ver el video! Se lo dedicamos a María González Poblete, que nos escucha desde Pichelemú. Entonces, para vos, chancho en Piedra, Chancho en Piedra y dejando libre el amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Debo actuar sin sentir temor Debo actuar sin sentir temor Dejando libre el amor Debo actuar sin sentir temor 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 Dice una frase No importa que tipo de amor sea La felicidad llega Cuando te conoces Y aceptas quien eres Y sobre todo Aceptas a los demás Y hay otra que dice No hay forma de entregarse al amor Si no es de manera honesta Y ahora No hay forma de entregarse al amor No hay forma de entregarse al amor No hay forma de entregarse al amor Un hombre va al médico Acompañado de dos lindas mujeres morenas De cuerpos voluptuosos Y el doctor sorprendido le pregunta Señor Ramiro Dice ¿Cómo está? Y el señor Ramiro Muy bien doctor He seguido sus indicaciones Y estoy re bien Y el médico Pero señor Ramiro Yo le dije que necesitaba Dos muletas No dos mulatas Sss Y ahora sí, ahora vamos con... Las noticias de Chile. El titular de la Cámara advierte la necesidad de discutir una nueva Constitución tras puña entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores,